Presidente, estamos aquí, como usted lo dijo, acompañados de un grupo de trabajadores y de distintos compañeros que participan en las labores de dirección, de gerencia en distintas actividades de CorpoALEC y también del Ministerio. En este momento nos encontramos en la nueva planta de generación de electricidad de Guarenas, en la zona del Ingenio, donde para octubre de este año tendremos ya incorporados al sistema eléctrico venezolano 156 nuevos megavatios. Aquí tenemos cuatro unidades, ya estamos por encima del 80% de ejecución del proyecto y lo que apenas falta es terminar obras de ingeniería que están terminando, más la instalación de las unidades y ya para octubre la zona de Guarenas está abastecida alrededor del 75%. Para las especificaciones técnicas de este proyecto, le voy a dejar con la palabra del gerente del mismo, el compañero ingeniero Jaime Virgüez. Muy buena tarde, Presidente. Bueno, como ya el Ministro ha manifestado, usted puede ver en las imágenes de fondo, aquí estamos en la planta de generación de respuesta rápida de Aguarenas, de las cuales tenemos un avance del 84%. De las cuatro unidades que estamos instalando, ya tenemos el 100% del ensamblaje de tres unidades. Estamos trabajando en la cuarta unidad, así como en el resto de los componentes del balance de planta que consiste en tanques de combustible, tanques de agua, todo lo que corresponde a bombas y tuberías. Este es un proyecto que, si usted recuerda, lo hemos iniciado en mayo del año pasado, bueno, y hemos tenido un avance significativo a pesar de los problemas que nos han acarreado las lluvias, pero hemos estado trabajando de manera acelerada para poder tener nuestro objetivo de incorporar esta planta en el mes de octubre, un objetivo que estamos seguros que vamos a cumplir. Adelante, Presidente. Aló, aló. Bueno, ¿qué otras cosas puedo comentarle con respecto a la construcción de la planta? Bueno, tenemos un estimado de 262 trabajadores fijos, los cuales trabajan en dos turnos para ir cumpliendo con todas las actividades. Este proyecto, a su vez, estamos trabajando con los consejos comunales de la zona, de los cuales tenemos un proyecto social, el cual, bueno, la vocera del consejo comunal va a darle más detalles del trabajo que estamos realizando. Adelante, Presidente. Bueno, muy bien, saludo a los trabajadores de Corpoeléctrico. Corpoeléctrico, Plan Eléctrico, el Estado Mayor Eléctrico. Oye, nosotros estamos haciendo en este momento, es casi 38, 38 proyectos eléctricos, de generación, además de los proyectos de distribución, generación, transmisión y distribución. Mira, hace poco, hace poco Ali estaba, no, Ali quien inauguró hace poco unos transformadores, creo que fue Ali. Él me llamó y me dijo, sí, y luego yo vi las imágenes, yo pensé que era un transformador mediano, pequeño, no, un tremendo, un gigantesco transformador, un sistema pues. Estamos creando en verdad un nuevo sistema eléctrico, sistema eléctrico y sus componentes, la generación, no, la transmisión, la distribución. Y viene la otra parte, mi querida amiga, mi querido amigo, el consumo y la racionalidad. Apague el bombillo, cuando no tenga por qué, no deba, cuando no necesite tenerlo encendido. A veces uno ve, en el día, bueno, Loyo, no está Loyo, se fue, desapareció. Ayer, donde fuimos allá, que yo contaba, aquel poco bombillo prendido, en un barrio. A veces aquí mismo en Miraflores, un pasillo, en el día, aquel bojote bombillo. Televisores que, a veces lo dejamos, a mí me pasa, a veces uno sale, epa, paguen allá, que lo dejé prendido el televisor. Pero, hay que apagarlo, conciencia, hay que seguir con la campaña, de ahorro, ahorro en todos los sentidos. Bueno, Alí, y todos los compañeros allá en, en Guarenas, veo que la obra va avanzando bastante. ¿Cuál es la ficha? ¿Es esta, Elías? No, esta no, esta es la de los Valles del Tuyo, es que son tantas. Yo estaba mirando una ficha que no era. Esta era la de la Raiza, fíjate. Esta es la de la Raiza. Por eso es que yo te hablaba de 1080 megavatios. Esta es la de la Raiza. Esta es una, esta es mucho más grande. Es mucho más grande. 1080 megavatios en el sitio, en los Valles del Tuyo, entre Santa Teresa y Santa Lucía. Esta es una gran obra, ahí mismo, los Valles del Tuyo. Esto es para satisfacer las necesidades fundamentales tuyas. Mi querida amiga, tuyas, mi querido amigo, de toda la familia venezolana. Que todos tengan, bueno, alimento, alimento adecuado, alimento adecuado y bueno, de calidad nutritiva y suficiente. Alimento, ropa, y que todos tengamos acceso a ropa no de categoría, como dicen, no, no. Ropa buena, buena y bonita también, ¿verdad?